Apago mi celular, desconecto este teléfono y tenemos la tarde libre para nosotras solos. ¿Y cómo? ¿Cómo la vamos a ocupar? Tengo una idea. Raúl. Andrea. Perdón, debí tocar antes de entrar. Hola Andrea. Señora Chara, ¿qué tal? Raúl, perdón, pero es que te necesitan en el estudio. Uno de los payasos está con la nariz muy roja. ¿Y eso qué tiene de marro? No, no, es que no es de maquillaje ni de utilería, sino que está roja de... tú sabes. Ay, payaso clavelito, nunca aprende. Ya vengo, permiso. Sí, perdona. Señora Chara, se ve que están muy bien, ¿no? Ay, mejor que nunca. Ay, me alegro tanto. Bueno, me voy a trabajar. Andrea, ¿sí? Una cosita. Mira, yo quiero que sepas que siempre he estado convencida que tú eres la chica ideal para mi Joel. No sé lo que tengas pensado hacer con tu vida, pero si todavía puedes o quieres darle una oportunidad, en la casa estaríamos muy felices, sobre todo yo. No, no quiero que vayas a tomar esto con la presión, pero bueno, ya lo dije. Señora Chara, gracias y... Lo voy a tomar en cuenta. Genial. Hasta luego. Chao. Gracias. No me ven. Váganse conmigo. ¿Por qué sigo pensando en esa inana que no me merece? Es hora de voltear la página. No sabes el problema que armó el payaso Clavelito. Se puso belicoso y agarró patadas al pingüino. Bueno, aquí nos seguimos quedando. Señor del Prado, ¿lo llamas señor de las casas? No estoy para nadie. Dice que es urgente. Raúl, ¿cómo te involucres nuevamente en una de sus patrañas para engañar a Gladys? No voy a contestar esa llamada. El sonso Raúl que no sabe decir que no, ha muerto. No sabe cómo me alegra. Perdón, señor del Prado. El señor de las casas me dijo que le dijera que se va a casar en una hora. ¿Qué? ¡Minuto! Potter no habrá sido el mejor gerente de todos. Pero los equipos son maravillosos. En M&M te podemos ayudar en todo lo que quieras para tu carrera musical. ¿Y eso te ha dicho Raúl? Sí, claro. ¿Cómo se te ocurre que yo te voy a ofrecer algo sin consultar con el gerente? Claro, ¿no? Por algo soy su hijastro preferido, ¿no? Si es que tú sabes hacerte querido. Bueno, es que mi simpatía y mi carisma nunca se pierden. No. Y además la madurez, ¿no? ¿De verdad crees que he madurado? Sí. Bueno, a punta de golpes, pues, ¿no? Se puede decir que ahora tengo mis metas bien trazadas. Tus metas, claro. ¿Y cuál es tu próxima meta? Bueno, mi carrera. Sí, claro. ¿Y la segunda? Y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Yo solamente apunto a mi música. Sí, claro. Qué bien, ¿eh? Monstruo, me parece. Sí. Bien para acá. Sí, claro. Y la voz. Andrés, ¿y me vas a llevar tú? Y... ¿y eso? ¿Un beso? El accidente te hizo perder la memoria. Un beso es cuando dos personas juntan sus bocas... No, 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 no. Sí sé lo que es un beso, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por... No, 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 no lo digo, ¿no? Porque así de la nada vienes y... Ah, sí. No empiezas a creerte, ¿ah? No, no es que yo me muera por ti. Eso fue antes, mucho antes. No, sí lo sé. Antes, claro, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Pero por eso me besas? Sí. Ya, te voy a contar por qué. Es que quise hacer un experimento. Sí, como estábamos acá aburridos, dije... ¿Por qué no intento algo? Y quise probar que si te besaba no pasaba nada y... No, no pasó nada. Ah, está clarísimo. Sí, sí, bien claro. Es que, mira, mientras seamos amigos y todo esté bien y las cosas claras, yo quería saber, ¿no? Si es que... ¿Qué pasaba? Si me acercaba y como no pasa nada, todo fresho. Ya, ya, ya. O sea, soy una prueba, un experimento. Claro, eso, exacto. Una prueba, un experimento. Nada más, ¿ah? Sorry por usarte, en verdad. Perdón. Bueno, bueno, ya. Sí. Andrea, una cosita. ¿Qué? A ver, yo también quiero probarte, ¿no? A ver si no pasa nada contigo. Sí. Ya, mira, te apuesto que no va a pasar nada. Ah, nada. Te apuesto, sí. No, nada. ¿Y? ¿Eh? No pasó nada, ¿no? No, no pasó nada. Ahora no. No, nada, ¿eh? ¿No? ¿Ves? Qué bueno, ¿no? Que nos hayamos dado cuenta que todo bien, todo relajado. Sí, bueno. Sí. Tranquilamente podríamos hacer otras cosas también y normal, ¿no? No pasa nada. Claro, no te imaginas, ¿ves? Irnos de viaje y así, todo relajado. En un viajecito, ¿eh? Sí, sí. Este... Andrea, este... ¿No hay nadie más en la cruz, eh? No, absolutamente nadie. ¿No hay nadie más en la cruz? Ya, ch, ch, ch. ¡Más, mamá! ¡Más, mamá! ¡Más, mamá! Gracias por ver el video.